La cuarta edición del Encuentro Multidisciplinar de Biengeniería e Informática Médica, celebrado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, ha tratado de unificar tanto el punto de vista médico como el punto de vista más técnico y finaliza hoy con una gran afluencia de alumnado, casi hemos completado el aforo del salón de actos y en estas jornadas se han tratado aspectos de historia clínica, se han tratado también temas sobre bioinformática, sobre temas más concretos, sobre sistemas de ayuda al diagnóstico y realidad virtual. Todos ellos relacionados con la aplicación de las tecnologías informáticas al mundo de la medicina y en general al mundo de la salud. En estas jornadas de lo que hemos venido a hablar en este caso ha sido de la historia clínica que tenemos implantada en el Hospital del Vinalopó. Aparte del Hospital del Vinalopó, está implantada en otros dos hospitales, que sería el de Torrevieja y el de Torrejón. Y lo que queríamos más que nada era plantear no solamente la historia clínica como tal, sino todas las cosas que entendemos nosotros que pueden ayudar a mejorar todo lo que es la interrelación entre médico-paciente. Y en este caso sobre todo ahora las novedades que nos ayudan con lo que sería lo que llamamos telemedicina, información al paciente, consentimientos, o sea, todo lo que vemos que de alguna parte va anexo a lo que sería la historia clínica tradicional, con todos los apartados, intentando monitorizar todo lo que son los ciclos y los procedimientos que se utilizan en cada uno de los centros hospitalarios. ¡Gracias!